Salsa Salsa Para reír mamá Salsa Para bailar La salsa que aquí les traigo La traigo directo mira La traigo de las entrañas En América Latina El día que estén llorando Y tu alma se encuentre triste Si bailas salsa mi hermano Olvidarás que lo fuiste Sentimiento de alegría Cantar en la vida mía Salsa No quiero que te complejes Salsa Ven y expresa lo que sientes Salsa No quiere bailar la gente Salsa Porque es simple y diferente Salsa Es el ritmo que da vida Salsa Lo bailará pa' seguida Salsa Que bala pa' rincón Y apretala Porque ya no bailan solas Salsa Y si se atraviesa un gato Salsa Pues mándalo pa' la cola Salsa El mundo quiere cantar El mundo quiere bailar Salsa Salsa Y dime si eres salsero Si es la gente que yo más quiero El mundo quiere cantar El mundo quiere bailar Salsa Como un orgullo Yo soy sonero Al pueblo no te lo niego Oye, para la gente de Colombia, Venezuela, Panamá, Asumita, un saludo